A ver, perfecto. Gracias. De nada. Así que le dijiste a Luna que cada uno tenía que seguir su propio camino. Sí. ¿Y cuál es el problema? ¿No crees que fuiste un poco duro? Digo, va a pensar que no querés nada con ella. No, no. Ella no quiere saber nada conmigo. ¿Cómo estás tan segura? Le gusta a Mitchell. ¿Ah, te dijo eso? No, no hace falta. Es que... No sé, últimamente los vi muchos juntos, ahí saliendo, riéndose. Perfecto, Matío. Bueno, contéstame esto. Entonces, ¿por qué siempre estás tan interesada en lo que te pasa? Eso en mi diccionario es amor. Bueno, y en mi diccionario es por culpa. Para mí ella siente culpa por lo que me pasó, por mi accidente. ¿Entendés? Yo no quiero que ella sienta lástima por mí. Quiero que sea libre, que salga con quien quiera, que haga lo que quiera. Entonces, ¿por eso no te querés presentar en el Open? No, no. Yo no me quiero presentar en el Open porque no me siento bien. Imagínate, si me subo al escenario y me quedo ahí, paralizado. Pero, Matío, tenés que confiar más en vos. Eso no va a suceder. Y si sucede algo así, nosotros estamos ahí para apoyarte. Va a estar bueno, va a ser divertido. No, no. ¿En serio? ¿Estás seguro que va a ser divertido? Pero yo te recuerdo que va a cantar también Benicio. Sí. Vale, muchachos. ¿Cómo está todo? ¿Todo bien? ¿Están hablando del Open? Sí. Luna me contó cómo son y suenan súper genial. Estoy ansioso por verlas. Bueno, si querés, te podés sumar y lo disfrutás con nosotros desde el escenario. ¿Quién yo? Sí. ¿Les parece? No sé, chamo, es que soy nuevo aquí y acabo de llegar y nadie me conoce. No, 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 pero eso no tiene nada que ver. Todos son bienvenidos acá, ¿no? Sí, sí. Bueno, si los dos están de acuerdo y el resto del grupo también, me encantaría. Cuenten conmigo, sería lo máximo. Listo, perfecto. Ahora mismo les mando un mensaje a todos avisándoles. Uy, chicos, se me hizo tarde, tengo que ir al roller. Ambre, está muy exigente. Y además, hay que hacer todo, todo para el Open. Y si quieres, te acompaño y te ayudo en lo que quieras. Bueno. Bien, vale. Bueno, 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 para, 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 no me dejen solo. Quiero ir yo también. Perfecto, listo, buenísimo. Chicos, hola. Hola, ¿cómo están? Hola. Este, ya se van, ya sé. Pero quiero hablar con ustedes antes de que se vayan, ¿sí? Bueno, ya les había pedido que por favor no toquen la guitarra a horas, no sé, impropias, tan tarde, ¿saben? Porque tenemos que levantarnos temprano todos y hay que descansar. Así que... Mónica, perdón, perdón, te prometemos que no va a pasar nunca más. Bueno, gracias. Bueno, que les vaya bien. Bueno, perdón, perdón. Sí, 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 no, no, que les vaya bien. Bueno, chao, chicos. Chao. Chao. ¿Estás bien? ¿Estás bien?